Hola, estás en Emilius VGS. Desde hace unas semanas estoy probando una aplicación que lleva el escaneo 3D hacia un nuevo nivel. Un nivel donde podemos agregar efectos y animaciones para tus creaciones. Hoy les hablaré de Scenario, una app red social que no solo nos permitirá virtualizar objetos de buena calidad, sino que también nos permitirá diseñar resultados únicos. ¿Estás listo? ¡Comencemos! El boom del metaverso nos hace preguntarnos cómo nosotros los simples usuarios podemos contribuir, tener presencia e inclusive obtener ganancias. Como he hablado en varios videos, una de las puertas de entrada es la creación de objetos. Hay varias formas de crear dichos objetos y una de ellas es la virtualización. Estamos hablando de 3D Scam y la fotogrametría. La creación de contenidos en 3D es clave para el éxito del metaverso y este crecerá de la mano de la adopción de la realidad aumentada, virtual y mixta, pues se van a necesitar entornos y objetos virtuales. Si te dijera que ahora puedes crear estos objetos desde tu celular, ¿me lo creerías? Y es aquí donde te mostraría apps como Polycam, 3D Scanner App, Scanniverse y también Scenario, pero esta última hace algo que ninguna app hace, que es agregar efectos y diseñar experiencias creativas dentro de tu objeto 3D. Aparte, Scenario no es solo una app, se podría decir que está en camino de convertirse en una red social que gira en torno de la creación y la generación de contenido en 3D. Me refiero a que el escaneo puede ser diseñado con filtros y efectos, además de combinar varios escaneos, obteniendo inspiración de otros creadores. Es decir, podemos hacer remixes de creación. Sé que esto suena un poco complejo, pero ahora lo entenderás mejor. Haremos todo el proceso. Entra a la app. Por el momento disponible para iOS. Lo primero que veremos serán los trabajos de otras personas. Podemos darle like, comentar y compartirlos. Justo en el centro está el botón para comenzar a escanear los objetos que más te gusten. Comenzaremos a escanear a este hermoso perro llamado Greco. Está de visita en la casa. Comenzaremos a escanear todo su cuerpo en todos los ángulos posibles. De esta manera tendremos un buen resultado. A más fotos, en teoría, mejor resultado. Pero ten en cuenta que el objeto debe estar estático y también debes cuidar la iluminación. Felizmente, Greco está durmiendo. He tomado 65 fotos de buena calidad. Le pongo un nombre al proyecto y esperemos a que cargue mis fotos hacia la plataforma. Luego, el sistema procesará para virtualizar a nuestro querido Greco. Esperemos. ¿Quieres ver el resultado? ¡Redoble de tambores! ¡Tarán! Acá tenemos a nuestro perro de manera perfecta. Muy definido. De verdad, me gusta el resultado que tenemos con esta app. Es una de las mejores que he probado. Revisa todo tu trabajo. Si te das cuenta, ha virtualizado más de lo esperado. Así que podemos editar el resultado. Esta función se llama cropping. Hay varias formas de editarlo. Lo importante es utilizar el cubo para acercarnos a Greco y a su cama. Tómate tu tiempo para hacerlo bien. ¡Listo! Tenemos el resultado final de nuestro escaneo. Genial, ¿verdad? Guardemos. Ya vimos lo bien que escanea, pero ahora vamos a agregarle efectos. Y esto es lo que hace único a Scenario. Presionamos la opción Design. Al terminar de cargar, veremos que aparecen opciones abajo. Podemos modificar la geometría del objeto. Por ejemplo, pruebo esta versión Low Poly. Ajustamos. Pero mi favorito es Point Cloud. Mira esta belleza. Me gusta la estética de ver los puntos brillantes que conforman al objeto 3D. Luego podemos seguir editando la malla o el skin. Es decir, la textura. Aquí tenemos una gran cantidad de opciones. Puedes probar Holograma, Materialized, Manga o mejor Cartoon. Tenga en cuenta que según tu objeto, el uso del skin se verá mucho mejor. Mira todas las opciones que tenemos. Te aconsejo que primero experimentes con todo. Aquí tenemos el skin de salmón y hasta de chocolate. Siguiente paso es utilizar Overlaced. Estos son efectos que van por encima del objeto 3D. La materia oscura se ve genial. También me gusta Feathers. Aunque en vaporización no se queda atrás. Vamos a seguir experimentando. Creo que solo me quedaré con Point Cloud y Evaporation. Lo guardamos. Finalmente, para publicarlo en la red de Scenario, debemos generar un video. Y por supuesto, aquí tenemos más opciones de personalización. En Motion, podemos elegir cómo la cámara se moverá por el entorno. También podemos elegir el fondo. Por supuesto, podemos cambiar el piso. Y si gustas, agrégale entornos naturales. Es decir, agregar lluvia, granizo, viento o tormenta. Por si fuera poco, puedes agregar audio para aumentar el interés. Inclusive, puedes trabajar con Post Effects para modificar todo el video. Por último, tenemos Animation, donde puedes agregar elementos de movimiento encima de tu objeto 3D. Esto es súper interesante. Imagínate la cantidad de opciones que tienes para crear una experiencia. Guardemos el video. Esperemos a que se renderice. Ya tenemos todo. Date cuenta que en tu perfil ya tienes el nuevo proyecto. ¿Quieres ver cómo se ve nuestra creación en el mundo real? Le hacemos clic a View in 3D. Buscamos una superficie. Y listo, lo posicionamos. Me gusta mucho el resultado. Y me gusta mucho más poder utilizar la realidad aumentada. Ah, pero espera. ¿Pensabas que eso ya era todo? Pues podemos seguir creando o remixiando las experiencias. Aquí puedes ver todos tus proyectos. Es más, puedes ver cuántas veces fue visto tu video. Lo podemos abrir y ver los likes y comentarios. Aquí hay un botón que dice Remix. Que nos permite combinar y agregar tus objetos escaneados y por supuesto tus diseños también. En estos momentos agregaré a nuestro diseño greco. Y también a un diseño que hice con unos huevos benedictinos. Estamos viendo todo el potencial de escenario. Como siempre digo, primero tenemos que pensar en la idea o estrategia creativa. Y luego estaríamos escaneando o diseñando nuestros objetos 3D. Así por fin tendríamos un escenario muy llamativo. Como podrás ver, las opciones son infinitas por la gran cantidad de personalización que tenemos. Además, tengo que decirte que la app seguirá evolucionando. Próximamente agregarán tutoriales y plantillas para aprender a crear un mejor resultado. También me contaron que en un futuro se podrán utilizar autorigging para los objetos. Se podrá exportar nuestros diseños hacia mundos virtuales. Además de ver nuestras creaciones en la web. Sin lugar a dudas, el equipo de Scenario están enfocándose a generar experiencias gamificadas potentes. Te dejo toda la información de la app abajo en el primer comentario. Recuerda que aún están en fase beta. Y cuando tengan su lanzamiento oficial, definitivamente estarán mucho más consolidados. El mundo 3D definitivamente seguirá creciendo. Y nosotros seguiremos hablando sobre esta tecnología fascinante. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el Metaverso 3D. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!